Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, dijo que en el país ya se alcanzó el 80% de las personas de dos años en adelante vacunadas de forma general contra la COVID-19. En cuanto al esquema completo, la funcionaria dijo que Nicaragua lleva el 51% con más de dos dosis, incluso la tercera que es la de refuerzo. El país actualmente desarrolla la estrategia de inoculación contra la COVID-19 casa a casa y en los más de 1.500 puestos de salud. Estamos agradecidos, contentos, porque llevamos ya más del 80% de la población total de dos años a más que están protegidos. Hemos aplicado vacunas y luego en lo que llamamos esquema completo de vacunación estamos alcanzando el 51%. El esquema completo son dos dosis, tres dosis, según el requerimiento de cada persona. Siempre en temas de salud, las autoridades del MinSA brindaron el reporte sobre epidemiología, donde detallaron que se reportaron 11 casos positivos de dengue con un aumento de 4.5 veces más con relación a la semana anterior. Durante la semana, los laboratorios del país reportaron dos casos confirmados de leptospirosis para un acumulado de tres casos en el año 2022. En la semana no se reportaron fallecidos por leptospirosis. Con respecto a la malaria, durante la semana hubo 303 casos positivos, es decir, 2% menos que en la semana anterior. A la fecha se registra un acumulado de 1.381 casos, 56% menos que en el mismo periodo del año pasado. Durante la semana se procesaron 48 muestras, resultando una positiva para la influenza H3N2. Hasta la fecha en el año 2022 se reporta un caso positivo. Además, se reportan 1.323 casos de neumonía durante la semana, para un acumulado de 2.428 casos. Durante la semana se reportó una persona fallecida por esta causa y a la fecha tienen un acumulado de 5 fallecidos, lo que representa una disminución del 58% en relación al mismo periodo del año anterior. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.